Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más en el canal de rutinas de belleza y salud. Hoy les voy a estar mostrando el procedimiento para hacer lo que es una mascarilla facial para personas, especialmente para personas de 50 años y más. Y les voy a estar mostrando el procedimiento para elaborarla. Como ingredientes vamos a necesitar una cucharada de ácido hialurónico puro, que este te lo puedes encontrar en tiendas de materias primas, o también lo puedes estar pidiendo por internet, como lo es en Amazon, en Mercado Libre. Y vamos a utilizar lo que es una cápsula de vitamina E. Si no cuentas con cápsulas blandas o no encuentras lo que son cápsulas blandas, también puedes estar utilizando lo que es aceite de vitamina E, que las cápsulas y el aceite te lo puedes estar encontrando en lo que es una farmacía grande o en tiendas de productos naturistas. ¿Cuáles son los beneficios que tiene esta mascarilla para la piel? El ácido hialurónico es conocido por sus propiedades para hidratar la piel, para retener la humedad, ya que conforme la edad avanza, pues el ácido hialurónico de nuestra piel se va perdiendo. Eso conlleva lo que es la deshidratación, a la sequedad, y es así como se van formando las arrugas y las líneas de expresión. El ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra de forma natural en nuestra piel. También nos va a ayudar a combatir lo que son las arrugas, las líneas de expresión. Mientras que la vitamina E es un poderoso antioxidante que nos va a ayudar a proteger nuestra piel de los daños externos y también de lo que es el daño solar, además de ser conocida para hidratar la piel. Así que vamos a comenzar por hacer el procedimiento de esta mascarilla. Le vamos a estar colocando lo que es la cucharadita de ácido hialurónico puro. Y le vamos a colocar lo que es la cápsula de vitamina E. Que esta vitamina E, para romperla, te puedes apoyar utilizando una aguja esterilizada, un alfiler, pero le tienes que hacer varios orificios para que salga todo el contenido de la vitamina. Y vamos a estar mezclando los ingredientes. Yo lo voy a estar haciendo con ayuda de una brocha de maquillaje, que esta te la puedes encontrar en lo que es una tienda de cosméticos o si no cuentas con alguna, pues también lo puedes estar mezclando con tus propios dedos y de esa manera también te lo puedes aplicar. Ya tenemos nuestra mascarilla preparada, pero antes de aplicárnosla, pues es importante que lavemos nuestra cara para asegurarnos de que esté totalmente limpia o también si llegamos a tener maquillaje, pues de esta manera lo vamos a remover. Les recomiendo que de preferencia utilicen lo que es agua tibia para que de esta manera tus poros se puedan abrir y así los ingredientes de la mascarilla que te vas a aplicar, pues se puedan absorber mejor. El día de hoy yo voy a estar utilizando lo que es un jabón casero de aceite de oliva porque este jabón, pues nos va a ayudar a proteger nuestra piel de los daños externos y además nos va a ayudar a hidratar de este. Ya he hecho un video por aquí en el canal donde te voy a estar compartiendo el link en la parte de aquí por si gusta saber cómo hacer tu jabón. Y una vez que ya tenemos nuestra piel totalmente limpia y seca, ahora sí vamos a estar aplicando la mascarilla alrededor de todo el contorno de nuestra cara. Y la vamos a estar dejando que repose en nuestra piel de 15 a 20 minutos. Como pueden ver la mascarilla, pues a simple vista no se ve porque los ingredientes son transparentes. Nuevamente vamos a estar enjuagando nuestra cara con agua tibia. Esta mascarilla te la puedes estar aplicando dos veces por semana ya que como la piel de las personas de 50 años y más, pues tiende a deshidratarse más rápido, necesita estar bien hidratada. O sea, puedes estar sellando esta mascarilla para tener una mayor hidratación con lo que es el serum facial de baba de caracol que también te va a ayudar a reducir lo que son las líneas de expresión, las arrugas y te va a ayudar a hidratar tu piel. De ese ya he hecho un video por aquí en el canal y te voy a estar compartiendo el link por aquí. Es por ello que te recomiendo que utilices productos que hidraten tu piel y al mismo tiempo que te aporten vitaminas. Por ejemplo, también puedes utilizar lo que es el serum facial de aceite de aguacate que de ese ya he hecho un video también por aquí en el canal y te voy a estar compartiendo el link en la parte de aquí. O también con lo que es la mascarilla facial de aguacate que esa tiene un alto contenido en vitamina E. La vitamina E pues es un antioxidante que también te va a ayudar a proteger tu piel de los radicales libres que son moléculas inestables que van deteriorando la piel con el paso del tiempo. Te voy a estar dejando el link de esa mascarilla por aquí. Por último, como dato interesante acerca de esta mascarilla es que el ácido hialurónico nos va a estar ayudando a reponer la hidratación que se va perdiendo en nuestra piel debido a que el ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra de forma natural pero pues como lo mencionamos anteriormente con el paso de la edad se va perdiendo, va disminuyendo y es por eso que si lo aplicamos de forma tópica, por ejemplo en mascarillas nos va a ayudar a reponer la hidratación que se haya perdido en la piel. Espero que te haya servido este video para elaborar tu mascarilla casera. Si te gustó no olvides suscribirte al canal y regalarme un like. Nos vemos en la siguiente rutina con un nuevo video.